Esto ya prácticamente llevamos tres semanas desde que conocimos más o menos lo que iba a ser el incremento salarial, que no ha impactado para nada y ahora nos vemos más doloridos con el impacto y ver el tema del recibo de sueldo. Que no ha impactado para nada, como siempre la salud parece que la dejan al último y bueno, no hay prioridad para tratar de mejorar esto. Siempre estamos tratando de que la provincia, sobre todo, hacer recalcar que los valores sobre todo y que seamos atendidos, sobre todo los ciudadanos, con todo lo necesario. Que es lo que es educación, ha sido seguridad y el tema de la salud. Acá el tema de la salud, sobre todo, venimos, cumplimos, hacemos lo que sea necesario para que nuestros chiquitos sean atendidos continuamente y no en estado crítico. Por eso justamente las asambleas, todos tratamos de que sean atendidos los chicos que estén con algunas alteraciones o que estén con algún estado crítico de salud, nada más que eso. Siempre han tratado de dejar en claro eso, que más allá de las asambleas, de las jornadas de protesta, el niño que necesita atención la tiene. Es así, hoy estuvimos atendiendo tranquilamente gente del interior, gente crítica, gente con quimioterapia, por ejemplo, en el consultorio nuestro, en neumonología, en nefrología, por ejemplo, estuvieron circulando chicos con cardiopatías congénitas, con quimioterapia, que han sido tratados y necesitan ser atendidos. Y por supuesto se les dio la atención necesaria y bueno, haciendo la salvedad de que bueno, el estado crítico para que estos chiquitos tampoco vuelvan al interior. Doctor, obviamente el reclamo salarial es el que vienen llevando a cabo estas últimas semanas, pero siempre también tratan de dejar en claro, más allá de que la atención sigue, de que aquí vienen todos los niños a la provincia, con el diagnóstico que sea, vienen aquí y tienen que ser atendidos acá en el hospital de niños. Es así, este es un hospital referente de toda la provincia, de acá salen todos los más críticos de toda la provincia, pero bueno, estábamos viendo el tema de los sueldos, como te decía, que no es tan reflejado y es lo que le vuelvo a decir, a ver, estamos ganando menos lo que son el tema de una mucama hoy en día, para abrirle la cabeza a una criatura, el neurocirujano o el traumatólogo, están cobrando prácticamente la hora de guardia mil pesos, mil pesos. Entonces, venir a atender a alguien con una arritmia cardíaca en la guardia o en el piso, o una picadura de la crán, que a veces es subestimada y todo lo demás, a veces pasa lo más peligroso y a veces que no, según la criticidad, el solamente sacar un móvil, una camioneta, un auto de tu casa para venir a tener dos atenciones, es irrisorio lo que estamos cobrando. Doctor, siempre también hacen referencia a que no se sienten identificados con su gremio, con los representantes que se sientan con el gobierno a negociar los acuerdos salariales. ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Vienen acá? ¿Se presentan cuando tienen la asamblea, este tipo de cuestiones? No, 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 nunca lo hemos tenido y no hemos sido siempre representados. El tema viene así. A ver, el señor Burgo, que tiene contacto justamente con el gobernador, él maneja la parte privada. Entonces, él hace las asociaciones, las asociaciones con cada una de las enfermeras, por ejemplo, que él hace nombrar supervisoras de cada una de las instituciones. Entonces, tiene una capacidad, pero horrible, lamentablemente, en la que quedamos involucrados todos los agentes de salud, porque encima, cuando van a ser nombrados estos agentes, lo hacen pasar por el gremio. Hoy, por las leyes que están corriendo y van a ser impuestas, va a haber una ley que directamente ya puede salir del gremio hasta te puede inscribir en cualquier obra social. Entonces, esto nuevo tiene que impactar. Y bueno, lamentablemente, el ATSA ha firmado convenios salariales que a nosotros no nos representan en ningún momento. Entonces, como te digo, es un manejo de chicaneadas que hace justamente como el gobernador con el ministerio, hace poner agentes en salud, estos que quedan representados y son los que mueven información y siempre salimos perjudicados. Doctor, por último, ¿cómo va a continuar la modalidad de protesta o de asamblea? Mañana hay otro banderazo que vamos a hacer acá, pero ya el Hospital San Juan Bautista, que está representado por APROSCA, sobre todo, porque acá estamos como autoconvocados, va a haber un paro general. El tema es que la provincia, a ver, el ministro de Salud, no nos sentamos con la gente que tiene que ser. Y él va a querer sentarse con quién? Con Burgos, que Burgos es el que ha firmado justamente el convenio salarial y como ustedes vieron, lo hacen como ratas escondidas y no representan a nadie. Y acá tenemos el problema, acá tienen todo el problema, la provincia lo tienen acá. Nosotros somos los representantes, nos sentimos afectados. Es horrible trabajar así, horrible, horrible. No podés estar trabajando así. Preferimos estar atendiendo a nuestros chicos y no estar haciendo paros sin hacer nada toda la mañana. Por eso mismo le pedimos lo más urgente, que solucione este problema. Y que, bueno, si a él la obra pública o hacer un estadio que está programando un estadio para un mundial, le parece más barba que estar atendiendo a su población. Y bueno, él es un futurista, él sabe cómo hacer su negocio, pero primero está la población. ¡Gracias!